El sistema del tren eléctrico urbano arrancó este lunes la campaña Juguetren 2013, la cual busca recabar juguetes para los niños birraricas de la zona norte de Jalisco. El director general del CITU, Rodolfo Guadalajara, señaló que la meta es superar los donativos del año anterior. La campaña es recaudar donativos de juguetes para apoyar a niños con condiciones económicas y sociales necesitadas de la zona norte del estado de Jalisco. Lo que pretendemos es, se llama el programa Juguetren y captar alrededor de 4.000 juguetes que se han distribuido con estos niños en coordinación con el DIF Jalisco. Por primera vez, CITU se coordina con el DIF Jalisco para llevar los juguetes a comunidades de los municipios de Bolaños y Mezquitíc. Rodolfo Guadalajara detalló que los contenedores para recibir los juguetes se encontrarán ubicados de manera permanente en las estaciones Juárez II, Periférico Sur, Periférico Norte, Tetlán y Plaza Universidad del Tren Ligero, desde el 11 de noviembre y hasta el 8 de diciembre. También habrá contenedores en la sede del DIF Estatal y en Casa Jalisco y los domingos habrá actividades para invitar a los asistentes a la vía recreativa a solidarizarse con esta causa en favor de los niños birrarica. Se invita a la población a donar juguetes nuevos o usados en buen estado y que no sean bélicos. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Mari Carmen Reyo.